Hola, es Isabel detrás de tu pantalla como siempre y en esta ocasión quiero compartir contigo unos cuantos trucos y tips que te servirán demasiado a la hora de entintar y aprovechar los materiales que tenemos al alcance y gastar nuestro dinero de la manera más inteligente posible. Así que de este modo podrás también elegir el material que se adapta mejor a tu estilo a la hora de ilustrar. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Tip número 1 Antes que cualquier otra cosa, lo primero que debes saber son los diferentes métodos para entintar que existen. Pues las opciones son muy variadas, desde bolígrafos que si bien no son un material creado para hacer arte, funcionan bastante bien y son súper económicos y accesibles. Hasta plumones de punta gruesa o estilógrafos que ofrecen una variedad de trazos, hasta pinceles mucho más expresivos o plumillas útiles para hacer lettering y saborear un método mucho más tradicional. Si no sabes cuál elegir, siempre es bueno experimentar. Para ello te invito a checar la lista de reproducción tinta, donde comparto contigo reseñas y explicación de cada instrumento para que puedas elegir la opción ideal para ti. Pero en fin, basta de spam y continuemos con el siguiente tip. Tip número 2 Quizá ya tengas alguno de estos instrumentos y algunos intentos fallidos, así que te recomiendo que a la hora de entintar, mantengas tu espacio lo más limpio posible, para evitar accidentes, sobre todo si usas tu pincel o plumilla directo del frasco, pues cualquier movimiento en falso puede ser tu fin y tu ruina. Así que la primera opción es utilizar un frasco pequeño que tenga peso. Te recomiendo uno de vidrio como estos, así evitarás derrames y desperdicio de material. La segunda opción es muy sencilla, solo necesitas un pedazo de cartulina de 2x4 pulgadas. Doblamos a la mitad y cortamos medio círculo de este modo, de manera que la boca de la botella pueda entrar por ahí. Doblamos hacia adentro y luego hacia afuera la mitad, de este modo. Lo colocamos de este modo y lo fijamos con dos trocitos de tape. Y listo, ya no se nos escurrirá y podremos quitar cualquier exceso de pintura o calar el trazo en ese pedacito de papel. Tip número 3. Un detalle muy importante que los principiantes olviden en sus dibujos es la línea valorada. ¿Qué es? te preguntarás. Bueno, no es lo mismo esto que esto, ¿cierto? Y es que la línea valorada consiste en modular tu trazo de modo que quede más grueso en ciertas áreas de manera sutil. Y para esto hay que tomar en cuenta la ubicación de la luz para obtener la sombra. Así que juega con este truco y ya no se verá tan plana tu ilustración y va a adquirir mayor presencia y volumen, por supuesto. Práctica. Sí, sí, sí. Tip súper trillado pero súper importante. La práctica te ayudará a evitar ese horrible pulso de maraquero que estropea constantemente tus dibujos y solo muestra inseguridad. Intenta hacer planas de trazos largos. Desprende tu mano de la mesa con la muñeca relajada, como si te hubieras mucho sueño o pereza. Y verás cómo mejorará la seguridad en el trazo y se notará de volada. Planea bien si tu ilustración será únicamente a tinta porque si llevará quizá un poco de acuarela o vas a intervenirla con algún otro material, quizá tengas que seleccionar otro material. Si la finalidad de tu obra es solo a tinta, lo recomendable es un papel lo más liso posible. Te recomiendo una opalina, pues la tinta corre como mantequilla y es mucho menos cansado trabajar en este papel. Si usas otro tipo de medios como la acuarela, necesitarás otro tipo de papel con cierta rugosidad que no ayuda mucho al entintado. Es posible, sí, pero trabajarás con un poco de dificultad. El único papel con el cual siento que no sacrificas esta cuestión es el papel de algodón de Canson de la línea XL. Pues por un lado tiene textura rugosa y por el otro lado tiene una textura completamente lisa. Pero no te preocupes, esto de sacrificar es solo si quieres hacer algo así como achurado con plumillas o estilógrafos. Pues si lo piensas hacer con pincel, no hay ningún problema. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que este video haya sido súper útil para ti. Y si fue así, no olvides regalarme un like y compartirlo con alguien que esté interesado en aprender como tú. Recuerda que amor es compartir. Y no olvides que tengo Instagram, Facebook y Pinterest donde podemos seguir en contacto. Los cuales te voy a estar dejando aquí abajo en la caja de descripción. No olvides suscribirte y recuerda que subo videos cada semana. Así que tú y yo nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta pronto, que tengas una excelente semana. Bye.